Ayer mis amigas me preguntaron por qué no tengo una familia normal. Ven cariño, siéntate aquí. A ver, cuando tus amigas te preguntan, tú lo que tienes que decirles es que sí, que somos una familia normal, que hay mucho amor y comprensión. Claro que lo somos cariño, ¿verdad? Sí. Mira, te he preparado un plato de espaguetis. Para que lo pruebes. No me gustan los espaguetis. ¿Y por qué no te gustan? Prueba los primeros. Que no, que no me gustan. ¿Y entonces la verdad que hacemos con todo el espagueti? Pues tíralos y vámonos a un restaurante. Que no me gustan. ¿Vale? 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 Sabemos que a fome es algo muy complicado de combatir. Pero ¿por qué no comenzamos haciendo básico, ¿eh? Aquí mismo en nuestro país, bairro, rua. Segundo un dato que pesquisei de la ONU en el día 15 de julio de 2019, la fome va aumentando mucho y está atingiendo cerca de 820 millones de personas en el mundo todo. Y para vosotros ver a diferencia es que, en 2018, estaba en 811 millones. Por eso estoy aquí lanzando un desafío a vosotros. Que vosotros, al menos una vez en la semana, o hasta mismo en el mes, pegar un macarrón, cozinhar, jogar un molín por encima, mi amor, colocar en una quentilla y dar a una persona que tiene fome. No necesito ni ir mucho longe. Puede ser en su ciudad, bairro o hasta mismo en la calle de su casa. Porque lo que puede parecer poco para vosotros es mucho para los otros.